Hoy con nosotros, me da gusto que me haya recibido la llamada del diputado Macedonio Mendoza Basurto. Él es diputado local del Congreso y bueno, ya el tercer periodo de esta legislatura. Y bueno, él estuvo, él formó parte de la segunda. Y bueno, qué iniciativas se dieron. Y bueno, tú que representas la Comisión de Educación, ¿cuáles han sido los avances en materia legislativa, diputado Macedonio? José Luis, muy buenos días. Saludos a tu equipo de trabajo, a ti y a la audiencia. Decirte que ya estamos iniciando el tercer año de ejercicio constitucional. En el segundo año tuvimos la oportunidad de estar al frente de la mesa directiva como secretario propietario. Ahora ya estamos en este tercer año del ejercicio constitucional. Comentarte que nuestra participación en este segundo año se resume, digamos, por años. Son dos periodos. Uno que inicia el primero de septiembre, termina el quince de enero. Inicia el primero de marzo y termina el quince de junio. Debo decirte que hicimos treinta y un intervenciones ante tribuna, nueve iniciativas de decreto. Hicimos seis acuerdos parlamentarios y dieciséis intervenciones por diferentes motivos. Quiero comentarte que una de las iniciativas que consideramos muy muy importante que presentamos fue la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la ley de participación ciudadana y considerar la figura de la revocación de mandato para quien ocupe la titularidad del poder ejecutivo, también para los diputados, diputadas, presidentes municipales y sindicaturas. Es una de las iniciativas que considero muy importante que presentamos y que lo tiene la comisión de participación ciudadana. No se ha presentado el dictamen. Esperemos pronto, hasta donde tenga entendido, que ellos están trabajando en la nueva ley de participación ciudadana y que este considerara esta figura de la revocación de mandato. No es un tema solo de guerreros, sino a nivel nacional ya está regulado y hay otros estados que también ya avanzaron en este aspecto como el estado de Oaxaca. Ahora falta en el estado de guerreros. También comentarte en el tema que hemos considerado importante, también modificar la ley del notariado del estado de Guerrero para que no sean vitalicias las notarías ni sean heredadas. También estamos esperando que en esta se haga el dictamen. Ya presentamos la iniciativa. En el tema de educación vamos a hablar de la iniciativa que se presentó, la iniciativa de ley de educación superior del estado de Guerrero. Estamos también en esta espera de que la junta de coordinación política determine si es procedente o no que se vaya o consulta para las comunidades indígenas debido a que esta ley regularía toda la educación superior, todas las instituciones de nivel superior. ¿Qué es lo que contempla? Contempla que la educación sea gratuita también hasta en este nivel y que considere la interculturalidad, la inclusión, la interculturalidad. Esta ley todavía nos tocaría a nosotros dictaminar, pero en este momento estamos esperando la respuesta de la junta de coordinación política. Hay dos leyes que ya están en dos iniciativas de reforma que ya están avaladas por las comisiones. Solamente estamos esperando que ya el pleno en próximos días podamos subir estas iniciativas. Ya para el conocimiento del pleno tiene que ver con la reforma a la ley de ciencia y tecnología e innovación del estado de Guerrero para modificar la estructura de la junta directiva del consejo de ciencias para poder integrar otras universidades como la universidad politécnica del estado de Guerrero, como la universidad intercultural del estado de Guerrero, como el tecnológico nacional de México que tenemos sedes en el estado de Guerrero. Y esta ya se votó en comisión a favor, solamente falta que pase al pleno y pueda ser votada. Otro de lo que también presentamos es respecto a la reforma al artículo 53 de la ley de educación. Esto para pedir el incremento de actividad física en las escuelas primarias. Estamos platicando, ojalá y pueda ser más realidad. Repito también, ya hay comisiones, está aprobada, faltaría que el pleno lo avalara. Tiene que ver con un tema de incrementar más activación física en las escuelas de dos horas semanales, que sean tres en las escuelas primarias para compartir la obesidad y garantizar la buena salud de los jóvenes. Entonces, en total, 31 intervenciones que tenemos ante tribuna en este segundo año. Y esperemos, pues, en este tercer año, uno de los temas pendientes y que próximamente vamos a presentar tiene que ver con la reforma constitucional del artículo 8 al 14 de la Constitución del Estado de Guerrero. Esperemos pronto ya presentar esta iniciativa. De esto motivado, desde luego, con las participaciones, las peticiones de las organizaciones sociales y que piden nuestra, que por vía de nuestra diputación podamos hacer llegar esta iniciativa al pleno del Congreso del Estado. Pues, has tenido actividades de iniciativa, la verdad, el diputado Macedonio. Esto es lo que informarás en tu segundo año de, como legislador, en próximos días, ¿verdad? Sí, estamos pensando que... Es de la región Tlapa, por cierto. En Tlapa de Comunfort. Vamos a hacer el informe. Tentativamente, pues, está la fecha del 15 de octubre para darles a conocer a la ciudadanía respecto a estas participaciones que hemos tenido como diputados en el tema legislativo, pero también dar a conocer las distintas gestiones que hemos realizado ante el gobierno del Estado. Hace unos días tuvimos la oportunidad de inaugurar las dos aulas en la colonia Independencia, en Tlapa de Comunfort, para una escuela primaria bilingüe. Y hace ocho días hicimos la entrega también de una obra de pavimentación a una comunidad del municipio de Metlatono. Entonces, aparte del trabajo legislativo, pues, también el trabajo de gestión que hemos hecho y, pues, ahí están, pues, hechas en realidad, ¿no?, las gestiones que acompañamos. Ok. Queremos... Se ve que para lo que viene Macedonio-Mendoza, pues, habrá, pues, habrá, habrá, este, que realizar para el 2024, que, por cierto, te pregunto, ¿no te quitará el sueño por ahí? Pues, no me quita el sueño porque estoy seguro de lo que estamos haciendo y el resultado ahí está, a la vista de la gente y, pues, ellos se terminarán. Tenemos nuestro proyecto, nuestro planteamiento de poder en su momento poder representar, pues, en el municipio de Tlapa de Comunfort. Está bien. De acuerdo, diputado Macedonio Mendoza Basurto, gracias por recibirnos la llamada. ¿Algo que desees agregar? Gracias, José Luis, y, pues, decirle al auditorio que hoy festejen con mucha emoción, con mucha prudencia, pues, estos, esta fecha conmemorativa del grito de la independencia. Lo tú lo harás, lo propio ya en tu región, ¿verdad?, vas a andar con la gente. Así es. Ok. Buen día y excelente fin de semana. Saludos. Diputado Macedonio. Adiós. Bueno, este es el diputado Macedonio Mendoza. Él es diputado de Morena.